Se manda con todo, la pelota viene hacia el medio, cambian de frente por el sector derecho, levanta al centro, puede estar, rebota la pelota, se viene para Martirena, centro, está a gol! Gol de Liverpool, Martirena, Martirena se mandó por el sector derecho, una triangulación del equipo de Liverpool, aprovechó que se perdieron, una pelota en el medio campo, la gente cerró largo y la pelota la abrieron por el sector derecho, entró Martirena, remató de primera, rebotó, le quedó un remate, cuando la jugada fue perfecta, se sacó dos o tres hombres, el equipo por parte de Liverpool vino para Meli, Meli para el medio, abren para que entre Martirena, y Martirena la manda al fondo cuando rebotó, trancó con los dientes, y la mandó al fondo las peoras, gana Liverpool, Liverpool uno, el equipo de cerro largo cero, Pedro, brazo de Martirena. Un golazo que proviene de errores, hasta un resbalón, de un jugador, y aprovechando los rebotes ahí, Martirena consiguió liquidar a toda la escuadra progresana, y el pulmón, pero... Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Estoy alegre, mamá. Que sea un golpe, nada más, que mañana esté con la familia tranquilo, eh. Avanza con la pelota el equipo Liverpool, sacan la pelota, recuperan el mediocampo, abren la pelota para Augusto Max, Augusto Max con la pelota, se viene Max, abre por el sector derecho, va a levantar centro, levantan centro, sigue Silvera, cabezazo, y la pelota que en el área. La matan de pecho, la saca Pereira, la recupera, mirá como la perdió, ha perdido la pelota, igual la recuperaron. El chino Rivero, abren por el sector izquierdo, mirá como que está desbalanceado el equipo de Cerro Largo, eh. Y viene Martirena, puede pegarle, pega el arco, gol. Gol. De Liverpool. Martirena, estaba desguarnecida la defensa del equipo, Cerro Largo, y se aprovechó Martirena, sacó un terrible zapatazo impresionante. La pelota en la Alta Jalón y con cuatro manos el arquero, Martirena convierte el segundo, cuando estábamos a 62 minutos de juego, una pelota que tira en el largo, que la pifía un hombre de Liverpool, queda de casualidad. La pelota, pasa en profundidad por el sector derecho para que entre Martirena, la pelota queda para él, la acomoda, la engancha, le pega, golazo de Liverpool, con dos goles de Martirena. Liverpool 2, 0-0, Pedro. Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Con un gol mismo, eh. Porque casi, casi hacía el gol de Virgi, pero por ahora Gustavo, a mí me va a cerrar de la placa. No, 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 para nada, digo, además Ramiro Bentancur atajó bien, eh. La pelota para el equipo en el azul, abren por el centro izquierdo, viene la pelota para Otormir, le pega al arco, rebota, 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 saca como pueden con alma y vida por parte de Brasil. Otormir, saca también Furtado, viene para Pereira, levanta Pereira, está el chino, está el chino, está el chino, está el chino, cabecea. Con una mano, con qué calidad se quedó con la pelota ante el chino Rivero. Ramiro Bentancur que está haciendo un gran partido y no le ha hecho ningún gol más porque Ramiro Bentancur está atento, eh. Está jugando el fondo para Napoli, engancha a Napoli, Napoli con la pelota tocó hacia atrás para Meri, toca la pelota el equipo en el azul, 70 minutos de juego. Mira la pelota para el chino Rivero, para Otormir, Otormir la pelota la deja pasar, viene para el mediocampo para Bentancur, las pelotas siguen, hacen circular, abren por la derecha para Martirena, no lo marca nadie. Tocan para el medio, la pueden tocar de nuevo para Martirena, mira hacia atrás la pelota, la pueden pegar arco, la pueden pegar el cartucho, va por el centro izquierdo. Van a levantar centro, levantan centro, está en el área, Bentancur, 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 Furtado, cabecean, todos la pueden sacar, viene Hugo Silvera, está el presidente, viene a cabecear ahí para sacar la pelota, eh. Saca la pelota el equipo de Cerraro, la viene a recuperar, se la lleva el jugador de equipo a Chan, viene para que guarda para Rabino, toca hacia el mediocampo, la pelota viene de atrás, bien servida. Puede tocarla hacia el medio, está Galeto solito en el medio, tocásele a Galeto que está solo, tocásele a Galeto que está solo, sigue con el equipo de Cerro Largo, va hacia atrás, centro de la muerte, le pegan, rebota. Miren para Furtado, le pueden pegar, eh, le prenden cartucho, rebota y mira la contra de Liverpool, eh, son tres hombres contra dos. Aguanta la pelota Tormin, sigue con la pelota Tormin, avanza Tormin con la pelota, la puede cambiar para que entre por otro lado solito, el hombre del equipo de Liverpool. Espera Martirena, sigue Tormin, tocóse atrás para Lemo, la pelota para Lemo. ¡Vamos! Bueno, ataca el equipo de Liverpool, puede venir el tercero, va a levantar la pelota, puede estar, puede estar, puede estar, penal, eh. ¡Penal! ¡Penal para Liverpool! ¡Penal! Se metía un hombre, creo que era Ventancur, se metía solito, me parece que era Ventancur, no sé quién se metió, lo bajan, y penal, Rabino, contra un hombre de negra y azul. Bueno, amigas, amigos, penal para Lemo de Liverpool, Pedro. ¡Ah! Es penalazo, ¿no? Es penalazo. Eso que, bueno, a mí me dice que no fue penal, pero, pa, tremendo penal. Habría, habría que chequearlo con el VAR esto, pero bueno, a primera impresión parece que fuera penal. Vamos a ver si hay chequeo VAR, que se comente de hay chequeo en ese tipo de cosas, ¿no? Le va a pegar Ventancur, yo le daría la pelota a Martínez, no, bueno. Vamos a verla jugar de nuevo, más en profundidad. Estaban los dos habilitados, cuando la pelota viene al jugador Otormin, creo que es Otormin el que se metió, bueno, le hacen penal, sí, es penal, eh. Es penal contra Otormin, lo sacan de la troya entre dos. Otormin quiere eludir, le pega, bueno, no sé si fue penal. Va a ver, quiero verla de nuevo, por Dios, se mete Otormin, lo cruzan. Penalito, penalazo, pero penal al fin, eh. Bueno, no sé si fue, bueno, le va a pegar Ventancur, le va a pegar Ventancur, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, de Liverpool, Ventancur, amigas, amigos, y hace la señal de Spider-Man. Spider-Man, 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 del Hombre Araña. El jugador Ventancur, le hizo el gol a Ventancur. Amigas, amigos, adelante al score, 3 a 0, Liverpool. Liverpool, 3 a 0 sobre Cerro Largo, bien ejecutado el penal. Lo mira, el arquero lo mide, la pelota para un lado, el arquero para el otro, bien ejecutado el penal. Ventancur, Rubén Ventancur, a Ramiro Ventancur, el duelo de Ventancur, lo ganó el jugador Rubén Ventancur. Liverpool 3, Cerro Largo 0, bien ejecutado el penal, Pedro. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.9.com.ar Salió Lucas Lemos, entra Martín Barrios, el ex Racing Club, el ex jugador de las formativas, el ex jugador de la selección sub-20. Bueno, amigas, amigos, pasó de todo en este partido, ¿eh? Pasó de todo, está caliente. Menos fútbol, pero la verdad que pasó de todo, ¿eh? La Matico, Liverpool se asegura, a primer plazo, al torneo intermedio. Y golazo el de Martínez, están reiterando. Comidió, pim, pum, pam, gol. Están reiterando. Y se dice dos goles, y anotá. El tercero de Ventancur de penal, carició la red, Ventancur besó la red. Amigas, amigos, 81 minutos con 15 segundos. Si gana Nacional mañana, dramatismo de la semana que viene en el parque, allí en el estadio de Belvedere. Avanza con la pelota Vila, enganchó Vila, rebota, para mí es córner, ¿eh? Y lo de esquina para el equipo de Cerro, que no se entrega. En los últimos 10 minutos intenta la remontada histórica, como lo ha hecho con Plaza Colonia. Quiere repetirlo acá. Van a subir varios panzers. Van a levantar la pelota. Vamos a ver quién va a cabecear. A levantar la pelota del pibe Núñez. Levanta la pelota Núñez. Al centro, rebota la pelota. Queda en el área. Un excrimaz de hombre, le pueden prender el cartucho. Viene para Hugo Silvera. La tiene Hugo Silvera, viene para el medio, le pega el arco. ¡Sí está gol! ¡Gol! 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 ¡De Cerro Largo! ¡Augusto más! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Max! ¡Max! ¡Max! ¡Más minutos necesita Cerro Largo! ¡Augusto más! ¡Rescuenta! El score es a uno, se pone el partido. Y sabemos lo que es Cerro Largo en los minutos finales. ¡Augusto más! Un remate foribundo. ¡Entró Silvera! ¡Se la llevó puesta Max! ¡Descuenta! En el partido, Max. Cerro Largo se pone a dos goles de la gloria. La de empatar y la remontada histórica. Cerro Largo uno. Liverpool tres. ¡Augusto! La llevó y dijo, esta es para mí, Pedro. ¿Qué pasa luego? Se veía para Max. En el rebote. Aprovechó y ahora. ¡Ojo que vienen sorpresistas! Y se viene, Cerro Largo se viene. Atacan por el sector izquierdo y la pelota es afuera. ¡Saque de arco para Liverpool! Los de afuera no son de palo.com y la Radio Melilla. ¡El Huerzo! Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Revolución 989.com.ar